Finalmente allanaron el hangar 101 correspondiente al aeropuerto El Trompillo y la información oficial es que no encontraron la avioneta en la que Juan José Dorado emprendió aquel viaje sin retorno. Así se movía la fuerza del orden hoy, los grupos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, DASI, cumpliendo con una orden de allanar el hangar 101 donde se presumía estaba la avioneta en la que Juan José Dorado en compañía de un piloto habrían emprendido vuelos rumbo a tierras guaraníes una avioneta según la información que habría retornado al día siguiente de aquel vuelo pero sin Juan José Dorado. Finalmente se allanó, no se encontró la avioneta sin documentación que fue retirada en físico y también en CPUs, computadoras, para poder comenzar con un trabajo exhaustivo que tiene que ver con el análisis de todo lo que ha sucedido en cuanto a información y todo lo que está almacenado en estas máquinas y que puedan ayudar a dar mayores luces a un proceso investigativo que no termina de avanzar. Un allanamiento, hay que decirlo, que se ha desarrollado de manera tardía según los entendidos en el tema, un allanamiento que debió practicarse ya hace varias jornadas atrás. En ese sentido es que las preguntas, decíamos, siguen siendo más que las respuestas y se van encontrando en este proceso de investigación que está en pleno curso y totalmente abierto. Una semana después de la desaparición de Juan José Dorado, el Ministerio Público y más de 20 policías allanaron el hangar 101 en busca de la avioneta que habría transportado desde el aeropuerto El Trompillo hasta la República del Paraguay al ex yerno de Angélica Sosa. No está la avioneta, no tenemos también la certeza de dónde se encontraría el piloto. Vamos a citar, ya están las citaciones hechas ya a objeto de saber dónde estaría el paradero del piloto. Agentes de la policía y el Ministerio Público llegaron hasta el hangar 101 en el aeropuerto El Trompillo donde han ingresado a verificar si existe la avioneta que supuestamente salió de este aeropuerto rumbo al Paraguay donde hubiese desaparecido un ciudadano boliviano. Los agentes aún se encuentran en el interior de este hangar verificando algunos otros detalles para ver qué más se puede encontrar durante este allanamiento. Después de casi tres horas de la intervención en el interior del hangar, la policía y la fiscalía salió de este ambiente. Secuestraron computadoras y otros documentos. No encontraron la avioneta. Tampoco el vehículo en el que Juan José Dorado llegó hasta el aeropuerto. El vehículo en el que llegó Juan José Dorado acá a la Escuela de Aviación. No ha sido encontrada, no ha sido encontrada. ¿Qué evidencias? Los CPUs estamos llevando y documentación pertinente a objeto de tener luego evidencia.